Amigos, invitados tan talentosos que la rompen, en este caso, en tele, en teatro. Maite Lanata, bienvenida. Silvina Bosco, bienvenida también. A las dos. Gracias. Muchas gracias. En la favorita del Jardín de Invierno, esta obra de teatro, ahí en el Cultural San Martín, ¿no? En el Cultural San Martín. Sarmiento y Paraná. Excelente. Hoy tienen función. Hoy tenemos función. Sí, sí, sí. A las 20 horas y los domingos a las 19 horas. Una temática fuerte también que tocan en la obra. Sí, una temática de la vida real. Está basada en hechos reales. Vino Antonio Grimau el día del estreno y les dijo, es una obra necesaria. Y yo a partir de ahí empecé como a... Sí, está bueno tomarlo. Sí, 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 es un thriller social que se ve bastante como la complejidad del ser humano. Exacto, sí, como razona cada uno. Está bueno, está interesante. Ahora, Maite, te toca también hacer personajes tan distintos pero tan fuertes a la vez. Sí, sí, sí. En teatro y en telos, o sea, cambias chip fuerte. Sí, sí, sí. Bueno, es mi primera obra y también me agarran como unos nervios interesantes adrenalínicos igual. Es una primera obra, pero no se le nota que es la primera obra. Qué tal es. ¡Bárbaro! ¡Oh, Dios mío! Se subió al escenario y la gente dice, sí, es la primera obra. No, mentira. Nos dicen, no, no, sí, es la primera primera. Claro, porque arrancaste en la tele, ¿eh? ¿Y qué te pasa ahora cuando te subís al escenario? Porque viste que los actores dicen, ay, me gusta más el teatro. Otros te dicen, no, me gusta más el cine, la tele. En tu caso, ¿te diste cuenta ya qué te gusta más? ¿Qué me gusta más? Y creo que en realidad es medio incomparable las dos cosas, porque recibir el aplauso final en las obras es como mucho más impactante y estar ahí recibiendo el aplauso es como lindo, ¿no? Que en la tele, bueno, no está eso, pero bueno, se prepara el personaje de atrás de escena, en cada escena, acá pulís cada escena, que eso también es muy interesante, pulir cada escena y cada obra hacerla distinta, ¿no? Cada función que se hace, como que le encontrás algo distinto. Porque al público cambiar también, vos también... Cambia la energía. Sí, 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 totalmente. Además es el aquí ahora, está vivo, o sea, yo soy más fanática del teatro, ¿no? Ay, pero Silvia, yo te recuerdo tanto en la novela yo de chiquitita que llegaba del colegio, ponía o después de comer a la noche. Todas, has estado en todas. Sí, 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 sí. En la época, en la época eran todas, comedia y drama, a la noche, sí, divertida, divertida. Es verdad lo que me dice, Maite, es otro código. Es difícil comparar, para mí es muy difícil comparar. Para nosotros, es otro mundo. Es otro mundo total, como cómo se labura y demás. Ahora, 100 días para enamorarse. No sé si la ves vos. Sí, la veo, yo la sigo, yo soy fan. ¿Sos fan de Maite? Sí, soy fan de Maite. Qué lindo que te digan eso. Sí, 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 yo soy fanático. Ahora, estás dejando todo ahí, le estás poniendo el cuerpo a esta Juani, que está dando que hablar y mucho en todos lados, porque, bueno, es una chica, bueno, bien actual, bien moderna, pero con otra identidad, ¿no? Sí, no, y está bueno que se trate esto en una tira diaria, que es poco tratable, nunca se trató, digamos, el tema de un chico trans. Y lo estamos tratando con seriedad, que eso está bueno. Se ven películas, capaz, igual no he visto muchas películas. La verdad que está bueno que se empiece, por un nuevo paradigma, que se empiecen a ver estas cosas, que existen chicos trans, que recibo muchos comentarios de gente que se ve reflejada en cuanto al bullying, en cuanto también a la identidad de género. Y eso es interesante, muy interesante. Me parece la diversidad sexual, es un tema que está bueno que se toque en televisión al llegar a tanto público, ¿no? Estamos viendo... Es una cosa que cree que porque no habla, ¿viste? No existe, y la humanidad es necesario que se hable de lo que existe. Y darle visibilidad desde este lugar es tan clave. Bueno, esta es una de las escenas que hemos visto esta semana en Cien Días para Enamorarse. Vos, la verdad que estás muy bien en esta escena, cómo te contemplas frente al espejo, ¿no? Y ese momento en el cual se te ve incómoda con el cuerpo, ¿no? Básicamente es esa instancia en la cual te empezás a descubrir y te preguntas un montón de cosas acerca de tu identidad, de quién sos. Cuesta verse, ¿no? En cosas femeninas, digamos, en cuanto a un chico trans que se siente incómodo con su cuerpo, que no se siente en el cuerpo indicado, y poder también transmitir eso, lo que realmente siente, es como... es lindo, es lindo ponerse en eso. Y aparte te hemos visto también, bueno, en el elegido aquella... También un personaje. Alma, ¿no? Alma, sí, sí. Se llamaba Autista. Autista. Claro, también un tema que... Por eso es fuerte, socialmente estás vista como también estuviste en el Marginal, ahora acá... Sí, son temáticas que está buena tratarlas. Para un actor es genial que te toquen igual a mí... Personajes así con una... Que más que yo siento que tienen una función social también. Uno siente que así como la comedia también lo tiene, yo vi a tus invitados anteriores también que hacen reír y que uno va a un lugar para distraerse, para expandirse, la risa es sanadora, así que la comedia es importante. Pero estos personajes de los que no se habla y es importante hablar, uno siente que hace una función social como... Sí, 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 totalmente porque encima no va más allá de lo teórico, ¿no? O sea, poner un personaje donde ves cómo transita la incomodidad que tiene con su cuerpo, o en el autismo también, o sea, tratarlo realmente un caso en particular, que si bien es ficción, se ve el tránsito, vos ves un caso en particular y va más allá de lo teórico que te puede enseñar un profesor, un especialista... Obviamente, la búsqueda en el lugar de actoral es increíble. Está bueno. Increíble. O sea, esto es como que después de esto podés hacer cualquier cosa, ¿viste? Es una cosa así. No, o sea, va a aburrir, se le decía, no, es una cosa así. Heroína buena de... Princesa de Disney. No, eso 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 no, esos estereotipos. Sí, ya está. Mostrar la realidad, y aparte, vos sabés que, Maite, se está dejando los pueblos en las axilas. Sí, axilas, piernas, piernas, piernas todas. Primero la buena es que te ahorras mucha plata en el depilación. La ahorro en el depilar. Tres, cuatro años y te ahorras depilación. ¡No, no, no! Lo otro es que espantás a todos, ¿eh? No, no sé si espanto a todos, qué sé yo. Algunos copelitos. Fue una idea que en realidad se me ocurrió a mí porque me parece que es mostrar, si a uno le incomodan distintas cosas que están estipuladas para las mujeres. Yo creo que el depilarse también le costaría al personaje de Juani. Entonces me pareció una buena idea dejar crecer los pelos. Es un paradigma femenino que ha cambiado de la utilidad de Juani, con un vestido increíble, levantó los brazos y estaban todos sus pelos. Sí, también se está estipulando como una moda, ¿no? Una hija de Madonna. Como romper, más que moda, es como romper el paradigma de que lo femenino no dejas de ser femenina porque decidís. Si no, bueno, está tan arraigado y está, es como, es difícil verlo. Incluso a las mujeres nos cuesta también ver a otra mujer con pelos. A ver. Es verdad, es verdad. Yo creo que necesitamos un par de años como para que eso se acostumbre. Como para decidir. Si te gusta su pelo divino, pero si a vos te gusta con pelo, que no esté mal. Acá está aceptar al otro, ¿viste? La aceptación. No discriminar, no hacer bullying, no marcar con un lado por... ¿Cuál es la necesidad? La diversidad, la diversidad. Somos todos distintos, realmente. En un ratito se van para el teatro. Nos vamos para el teatro. Y bueno, la obra también habla un poco también de la diversidad en cuanto a los pensamientos, más que nada. Tal cual. Sí, las formas, este... Sí, Jardín de Invierno. En el Cultural San Martín, ¿a qué hora hoy? Hoy a las 20 horas los esperamos. Y el que nos llegue hoy los esperamos mañana a las 19 horas. Aquí sí. Excelente. Qué lindo, qué lindo. Estamos acá a las 2. Sí, además estamos con Roberto Vallejos, Rocco Sáenz, la directora Corina Fiorillo, escrita por Caula Moures. Sí, llamándose por Ramblita también. Así que bueno, y todo un equipo laburando a full. Gonzalo Córdoba Esteves en la escenografía. En la escenografía, muy linda.